Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. La pequeña niña se mantuvo un poco al margen de ambos héroes que se le quedaron viendo algo preocupados, en especial el peli verde. Izuku. Disculpa, ¿te encuentras bien? La pequeña no respondió, solo dio un par de pasos atrás sin quitarle la vista a Izuku que parecía querer acercarse a ella. Izuku. No te haremos daño, no te preocupes. La niña sin mirar a donde retrocedía al final cayó de espaldas al suelo, en eso Izuku se acercó y a la levantó para después arreglar su cabello desordenado. Izuku. Así está mejor, ¿no crees? Sonríe. La pequeña se quedó mirando perdida al peli verde frente a ella. Mirió. No me gustan esas vendas. Mirió se asomó por el callejón del que venía corriendo la niña. Mirió. ¿Qué raro? No había nadie, ¿de dónde había salido la niña? Ni siquiera se veía a una madre o un padre que viniera por ella. Izuku. Llevémosla a que la revisen en un hospital. Mirió. Viejo estamos en patrulla. Izuku. ¿Entonces? ¿La llevamos a una estación de policía? Mirió. Es lo mejor. Izuku. Está bien. Izuku se dio vuelta listo para tomar a la niña, esta solo siguió con la mirada perdida mientras el peli verde la tomaba en brazos para empezar a caminar. Izuku. ¿Cuál es tu nombre? ¿Con tono amable? Eri. ¿Eh Eri? La niña se acurrucó en los brazos del peli verde, ese tono de voz gebradizo preocupó un poco a ambos héroes. Mirió. Bueno Eri, ¿dónde están tus padres? Podemos ayudarte a buscarlos. Eri. ¿Mis padres? Un largo silencio se formó después de eso. Mirió. ¿Niuteye? ¿Habla por sus manos libres? Mirió comenzó una conversación con su superior para reportar lo que estaban haciendo, así que no hubo problemas, Miruteye solo les encargo que siguieran con normalidad mientras el Igublegel seguían con su investigación, apenas terminó de hablar el rubio volteó a ver a su compañero que ahora tenía la atención de la niña mientras sabía que Venom tomará ciertas cienas. Izuku. ¿Eh? ¿Qué tal? Riendo, ahora un perro. El simbionte usó su masa para hacer la figura de un perro que empezó a caminar en el hombro de la niña que veía con ojos brillantes al simbionte. Venom. Vaya. Izuku. ¿Qué pasa? Venom. Es compatible. Izuku. ¿Eh? ¿Sorprendido? Venom. Lo que escuchaste mocoso, la niña es compatible. Izuku miró a la niña que seguía viendo la figura del simbionte. Izuku. Igual que él. Pensó. Venom. Mocoso, déjame ver los recuerdos de la niña, quizá así encontremos a sus padres. Izuku. Bien. Izuku bajó a la niña de sus brazos, aunque ella parecía no querer soltarlo. Mirio. Venom. Izuku. Mirio. Venom entrará en la mente de Eric para ver a sus padres, le explica, así daremos una descripción para que encuentren más fácil a sus padres. Mirio. Está bien. Izuku. Ya sabes qué hacer. Venom. Bien pequeña, no temas, no te haré nada. Eric vio como la masa negra salía del peliverde así este quedando con su ropa deportiva, la niña retrocedió un par de paso al al ver a la masa era acercarse a ella pero Izuku la detuvo para después tranquilizarla. Izuku. Izuku tenía que saber, así que rápidamente salió del cuerpo de la niña para ir con Izuku. Venom. Mocoso. Será mejor que veas esto. El simbionte compartió los recuerdos y el peli, Izuku verde se quedó estático ante la sorpresa, miró a la niña con una mirada atónita y ella le devolvió la mirada algo preocupada. Eri. ¿Te te encuentras bien? ¿Asustada? Izuku. Eri. El peliverde la abrazo sin pensarlo dos veces, acarició su cabello mientras aguantaba las lágrimas que querían salir de sus ojos, lo que había visto fue horrible sin duda. Mirio. Venom, ¿qué pasa? ¿Confundido? Izuku. Mirio, ella está relacionada con Chisaki. Tiempo después de ese mismo día. Nada de estación de policía, Izuku y Mirio fueron de vuelta a la agencia después de que Izuku revisara la información que Venom le dio, y después de que Niuteye llegara, Izuku empezó a contar todo lo que vio con lujo de detalles mientras Mirio cuidaba a la pequeña Eri. Niuteye. Bien, se acomoda los lentes, esto debemos manejarlo con suma discreción. Bubblegale. Pobre pequeña, perturbada. Niuteye. Si la niña pudo escapar es raro que nadie la estuviera persiguiendo, aún nos falta información, pero con lo que tenemos, ya podemos dar el golpe a los Yakuza. El peliverde abrió sus ojos sorprendido, ya había visto la fotografía de Chisaki y Niuteye se encargó de hablarle de la investigación que estaban llevando a cabo antes de salir a patrullar. Niuteye. Mi gorrilla, esta niña debe ser cuidada, por lo que me hablaste, su don podría causar muchos problemas, Bubblegale, llama a Mirio, debo hacer una llamada. Bubblegale fue a llamar a Mirio mientras Niuteye empezaba a hablar por teléfono, mientras que Izuku estaba concentrado en una conversación interna con Venom. Venom. Izuku. Entonces Eri es compatible. Venom. Totalmente. Izuku. Bueno, suspira, bueno, con ella ya son dos personas que conocemos que son compatibles. Venom. Venom. Izuku. Tiene para escoger, en caso de que me llegara a pasar algo. Venom. Oye, no empieces con tus estupideces, regaña, estamos unidos desde que tienes siete años, no te va a pasar nada y juntos llegaremos a la cena. Izuku. Si, gracias, feliz, aún no puedo creer que... Mira a Niuteye, él también sea compatible. Niuteye cortó la llamada justo cuando Mirio entraba a la oficina junto con Eri, la niña apenas entró, corrió y abrazó la pierna del pelo. Y este acarició su cabello. Niuteye. Bien, ya está todo arreglado. Izuku. ¿Qué arreglos ir punto Niuteye? Niuteye. Estaba hablando con el director de UA. Izuku y Mirio se sorprendieron por esto. Niuteye. En estos momentos la niña es muy valiosa, con ella tenemos información suficiente para encerrar a Chisaki, pero su don es peligroso. La niña escondió su rostro en el pelo verde evitando la mirada de Niuteye que solo siguió hablando. Niuteye. Por eso desde ahora la pequeña Eri estará bajo la protección de UA. Izuku. ¿Escuchaste eso Eri? Tomando a Eri. Esa noticia alegro a Izuku y la pequeña parecía tranquila mientras el simbionte seguía haciendo figuras para ella. Venom. Mira, una mariposa. Eri. Ja ja, tomando la mariposa. Se veía tranquila. Niuteye. Aún nos faltan detalles sobre lo que haremos con la pequeña, pero esos son detalles para después de la operación. Por ahora esperemos a que el director venga, ustedes dos, ve a Mirio e Izuku. Mirio barra Izuku. Sí. Niuteye. En este momento saldrán a seguir con su patrulla, las calles no se cuidan solas, vuelvan a la hora correspondiente. Ambos asintieron y el peliverde bajó a la niña, pero para sorpresa de este la niña no lo quería soltar. Izuku. Eri. Eri. Por favor no te vayas, sin soltarlo. Izuku. Eri, debo salir. La niña no parecía dar indicios de querer soltarlo, por más que el peliverde lo intentara él no sería. Izuku. Ah, suspira, este, Mirio. Mirio levantó los hombros mirando algo divertido la escena. Izuku. Venom ayúdame, dijo en su mente. Venom. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me coma sus brazos? Izuku. Ni lo pienses, advierte. Venom. Tampoco pensaba hacerlo, además creo que ya han destrozado bastante a la pobre como para que lo yo lo haga ahora ¿no crees? De solo recordar lo que vio en los recuerdos de Eri le daban unas ganas de matar al maldito de Chisaki. Izuku. Eri, ¿te parece si cuando vuelva te llevo a comprar un helado? Sonriendo. Eri. ¿Helado? Izuku. ¿Sí, te gustaría? Eri. Ese sí. Izuku. Bien, pero eso será cuando vuelva, ¿qué tal si vas con Bubleguel para que descanses un rato? La señala. Bubleguel. Vamos pequeña, sonriendo. La niña miró por unos segundos a la mujer de piel azul, y de a poco soltó al peliverde para caminar con timidez hasta la mujer. Bubleguel. Bueno, vamos. La mujer tomó la mano de la niña y la sacó de la oficina mientras el peliverde suspiraba. Mirio. Mirio. Jejeje. Izuku. ¿Qué es tan gracioso? Mirio. Parece que ya tienes a tu primera fanática, sonríe, no te preocupes, ella estará bien. Izuku. Sí, confío en eso, vámonos de una vez, ¿se va? Mirio. Oye espera, se supone que yo debería decir eso, ¿lo sigue? En otro lugar. Digamos que un grupo de hombres no se encontraban de muy buen humor, en especial 1, el yakuza que estaba cuidando a la pequeña eri estaba asustado, solo se descuidó un momento y la pequeña ya no estaba, ahora su vida estaba en peligro y sus compañeros intentaban tranquilizarlo. Yakuza 1. Demonios, cuando el señor Chisaki se entera a tome matará. Yakuza 2. No te preocupes, tenemos tiempo. Yakuza 3. Sí, ya estamos todos, tenemos una foto, salgamos a buscarla y asunto resuelto. Yakuza 4. Además no creo que Chisaki se dé cuenta aún. Yakuza 2. Sí, tienes razón. Yakuza 1. Desde hace tiempo que actúa raro. Yakuza 3. Desde que volvieron con esas raras cápsulas, el señor Chisaki actúa de manera muy rara, parece muy enfocado en ese nuevo proyecto, dejó abandonado todo lo demás. Yakuza 4. ¿Sabes de qué se trata? Yakuza 3. Creo que nadie lo sabe, solo los 8 preceptos de la muerte. Yakuza 1. ¿Podemos apresurarnos? Si no encontramos a la niña estoy muerto. Sin decir más los hombres se pusieron en marcha para buscar a la niña, mientras que en otro lugar de esa misma zona, Chisaki se encontraba hablando con alguien que tenía toda su atención, Tomura Shigaraki, el líder de la liga de villanos se encontraba frente a él. Chisaki. Solo estoy tranquilo, nada más. Chisaki. Yakuza 3. Ahora, continuamos con la conversación. Chisaki. Chisaki. ¿Qué estaba ocurriendo? Hola de nuevo, sonriendo, viste que no fue para tanto. Eri. Si volviste, ¿lo abraza? Izuku. Pues claro que volví, lo prometí, no es así. La niña solo asintió mientras le dedicaba una pequeña sonrisa tímida al peli verde. Nezu. Joven Midoriya. El director apareció junto a Niuteye. Izuku. Director, es bueno verlo. Nezu. Igualmente, felicidades por encontrar una agencia. Izuku. Muchas gracias. Niuteye. Los términos ya están arreglados. Nezu. Ya tenemos un dormitorio para la pequeña Eri. Izuku. ¿Tan pronto? ¿Sorprendido? Nezu. No subestimes a Ua joven Midoriya, empieza a caminar. Izuku. ¿Dónde se quedará? Nezu. Con la clase 1, a. Izuku. Ya veo, espere que. Dijo sorprendido. Fin del capítulo.